Desesperada búsqueda de Cecilia. Iba a la escuela y nunca llegó. La última vez que la vieron fue en el día de ayer. La familia protesta cortando la ruta. El dato que estamos chequeando es si realmente Cecilia está camino a la casa de su familia y todavía no pudimos corroborar esta información, Lucas Occipinti. Sí, exactamente, pero sí pudimos corroborar otra información que fue surgiendo en el transcurso de la nota. Lo que nos dijeron que podía estar en la casa de una amiga. Bueno, se confirmó, la policía fue hasta la vivienda de la amiga, no la hallaron dentro de la propiedad, no estaba, así que descartaron esa posibilidad de que esté dentro de la casa de la amiga. La casa de la amiga, Aymara, ¿no? Aymara. ¿Existe entonces realmente el domicilio que ellos tienen o que la familia de Cecilia presentó es real, existe? ¿La policía fue hasta el lugar y allí vive una tal Aymara o no? Te pregunto, Lucas. Sí, sí, exactamente. La policía fue, certificó, sí, la propiedad que le habían dicho donde esta persona de Cecilia estaba dentro, la menor, y lo que nos dicen es que la policía certificó que dentro de la propiedad no se encontraba, por lo menos en la dirección que le habían dado no estaba. Lo que sí, están trabajando en una información, pero muy, muy de último momento, en que en instante nada más podemos llegar a tener una novedad. Bien, no podemos adelantar la novedad porque hay que chequearla, hay que corroborar el dato y hay que ser respetuosos de la noticia. Vuelvo con Agustina. Agus, dale, te escuchamos. Sí, estoy con Valeria, que asentaba lo que decían. A mí me gustaría preguntarle, Cecilia empezó a cursar este año en el colegio, ¿cómo se llevaba con sus compañeras? ¿Alguna le contó esta Aymara? Bueno, Cecilia ya de por sí, la personalidad de ella es muy sumisa. O sea, le cuesta muchísimo hablar con su tía, imagínate hablar con compañeros de la escuela, que es diferente, la cultura paraguaya es muy diferente a la argentina. Y lamentablemente los argentinos somos muy malos con los paraguayos, porque es la realidad. Pero Cecilia no salía de su pieza, era una nena muy tranquila. ¿Es algún problema con alguien esto que me decís que los argentinos eran malos con los paraguayos, le hacían bullying? Es una forma de decir, porque yo soy mamá de un adolescente y sé cómo nos comportamos nosotros. Pero pará, pará, pará. ¿Vos querés decir que le hacían bullying porque era paraguaya? ¿Eso es lo que querés decir? ¿Que la discriminaban por ser paraguaya? Yo lo que yo digo, y me hago cargo de lo que digo, yo lo que yo veo es que porque no tienen un documento argentino, yo pienso que tienen los mismos derechos estando en el piso, pisando esta tierra. Y lo dice el preámbulo de la Constitución Nacional. O sea, ahora estamos por eso. Hoy que hice comunicarme con el consulado, apelo a si hay algún integrante del consulado que se pueda comunicar con nosotros, a ver de qué manera nos pueden ayudar. Porque Cecilia es una ciudadana paraguaya también y tiene derechos. Están los derechos internacionales de niños que la avalan también. No, bueno, pero lo que están diciendo es correcto. Yo te voy a decir una cosa. Argentina es un país que discrimina. Parte de la población discrimina. Por gordo, por negro, por flaco, por ser paraguayo. Es una sociedad que en gran parte discrimina. No sé, Fabio, te sentís esto. ¿Vos notás que hay una sociedad que discrimina? ¿La Argentina es discriminada? ¿Pará, pará, pará, que le pregunto a Fabio Cuccini. Te quiero escuchar, dale. Sí, sí, sí. La Argentina es muy discriminadora, sí. El argentino, de por sí. Aunque le moleste a algunos, ¿eh? No, estamos aprendiendo, molesta, molesta. No, pero no es que le dice, no diga el argentino. Yo soy extranjero y nunca sufrí discriminaciones. Gran parte de los argentinos son discriminados. Pero pará, pará. Va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero que se entienda. Sí. No sé si decirlo porque del otro lado después pueden recortarlo y sacarlo fuera de contexto. Pero hay un trato diferente para el ciudadano paraguayo, peruano y boliviano en la Argentina que con el hermano uruguayo. Hay un trato diferente. Somos todos iguales. Pero hay un trato diferente. Miguel, dale. Sí, hay un trato y sobre todo... ¿Lo notan ustedes o no? Bueno, además es un rechazo al extranjero que es sudamericano. Negro, coincido con vos, negro. Sí, a mí me dicen negros y a mí no se me cae nada porque me dan negro, ¿no? Pero digo, me parece que yo noto esto en la sociedad. Sí, totalmente. Lo está diciendo la tía de Cecilia. Dale, Miguel, perdóname. No, que es un rechazo a un grupo de extranjeros que son sudamericanos. No es el mismo rechazo a los extranjeros que son de Europa, es así. Porque no tiene que ver con todos los extranjeros. Son con un grupo de extranjeros de países limítrofes. Sí. Y eso es algo cultural que lamentablemente está, algunos lo tienen más y otros menos. Con los chilenos pasa lo mismo. Sí, sí, con los chilenos pasa lo mismo. Pero detrás del trato con los chilenos tiene que ver la guerra de Malvinas. Hay un contexto distinto, diferente. Pero no me quiero ir a un tema histórico, ¿no? Que tiene que ver con el año 82. Pero pasa esto, pasa esto, Fabio. Lamentablemente. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es si realmente Cecilia está yendo a la casa de la familia, a la casa de la madre. Si realmente salió de la casa de Aymara, donde la policía dice haber ido y no haber encontrado a esta chica de 14 años, y está camino a la casa de su mamá, Cecilia. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Sí. Nos dejamos, confiamos en la palabra de una persona que no conocemos, que está diciendo, se fue y está, tomó un colectivo. Lo que pasa es que la hija, la madrina recién acaba de decir que no sabe manejarse en colectivo, no sabe manejarse, no usa sube, con lo cual, si la dejaron en un colectivo, no sabemos a dónde. Pará, pará, pará. Te voy a decir, Agustina, a la tía, recordame el nombre de la tía de Cecilia. Valeria. Valeria, Valeria. Valeria, Valeria. Estamos tratando de comunicarnos con la familia de Aymara. Estamos tratando, tenemos el teléfono. Creo que la producción está tratando de hablar con la mamá o la supuesta madre de Aymara. Porque nadie tiene el rostro, la cara, detalles de cómo es la nena. Ah, y un momento, dámelo, último momento, dale, 20.38 en la República Cristina. Último momento. La familia de Aymara nos cortó el teléfono. Lucas Occipinti. Se bajó la producción, atendió a la mamá de Aymara y... Y cortó el teléfono, sí, eso es lo que pasó hace instante nada más. La producción lo que quería hacer es hacer el llamado telefónico a la madre de Mayra. ¿Y qué pasó? Cortó el teléfono. Pero bueno, hay una información también, además de esto, de que la familia está cortando el teléfono, estamos hablando de la madre, que nos acaban de confirmar, sí, que hace instante nada más vieron a Cecilia, sí. Estamos hablando que hace instante, hace minutos nada más, se confirmó que vieron a Cecilia. Lo que está haciendo la policía ahora es trabajando a través de esta información, ¿no? Hace instante vieron a Cecilia. Bien, vuelvo con Agustina. Agus, seguimos con vos en el lugar. Sí, chicos, después de decir que cortó el teléfono, acá fue unánime. Dijeron siempre lo mismo. ¿Por qué siempre lo mismo? Y por una cuestión de respeto, me parece que tendrían que informarle a la madre, ¿no? Que hablaron con la hija, porque uno cuando tiene una profesión, se tiene que poner un poquito en el lugar del otro. Porque hoy nos cuestionaron un montón de cosas. Yo tuve inmigrantes, estuve peruanos, bolivianos, paraguayos, de todo el frente mío. Y a todos les pedí perdón, porque son gente trabajadora. Pero también tienen que ponerse en nuestro lugar. Que si no hacíamos esto, no tenemos noticias de Cecilia, igual, no tenemos noticias. O sea, nosotros no nos movemos de acá hasta que Cecilia no aparezca. Sí. Eso es lo que queremos. ¿Cómo estaba vestida Cecilia? Al momento de irse, en teoría iba a la escuela, se hizo la rata. ¿Quién nos hizo la rata en un momento en la escuela? Creo que todos nos hicimos la rata en un momento con algún amigo. Una cosa de adolescente. Ahora, el tema es desaparecer después y no tener noticias. Lo que genera mucha preocupación en la familia. ¿Cómo estaba vestida? ¿Cómo estaba vestida, chicas? ¿Se acuerdan? Un jean azul, unas zapatillas blancas, fila. Y una remera blanca y... Claro, yo voy a muerir una campera blanca. Una remera blanca, una campera blanca. Sí. Una zapatilla blanca también, fila y un jean azul. Bien. Perfecto. ¿Y Cecilia ya se había fugado de su casa al Paraguay? No. No, 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 no. Lo único que hacía era hablar con esta chica nada más. Sí. Así que yo cuando me enteré que ella se hablaba con esa chica, desde allá también se me pasaron 500 cosas en la cabeza. Porque en Paraguay se encuentran a las mujeres y la llevan a trabajar a España como prostitutas. ¿Pudieron entrar a la cuenta de Cecilia para saber qué hablaban? No. Digo, en las redes sociales. No, 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 no. Lo único que tenía ella es que cuando uno le quería tocar el celular se enojaba. Eso era lo único anormal que tenía Cecilia, nada más. Sí, Denny, ¿qué quería preguntarle? Bueno, hace 15 días tenía celular propio. Eso en general hacen los adolescentes. La pregunta es, Cecilia estaba bien acá, eso había llegado así de poco de Paraguay. ¿Cómo era su vínculo con la familia, con quienes estaba? ¿Estaba contenta de haber venido de Paraguay? ¿Cómo era su vínculo con la gente y con su entorno? Con la gente y con su entorno. Bueno, mirá, gracias a Dios podemos decir que vivimos en un lugar bastante tranquilo, donde los chicos juegan a la pelota hasta las 10, ponerle 8, 9 de la noche. Ella no tenía amistades, tampoco había conflictos en la familia. Y ella era de por sí una nena que vivía, estaba con el celular todo el tiempo, hasta las 3, 4 de la mañana. Pero después otra cosa normal no tenía. Yo tengo, chicos, una pregunta. Hablar tanto con esta Aymara, ¿ustedes no le exigieron conocerla, que vaya a tomar el té, algo verla? Ella el día de ayer le dijo a la madre que quería la dirección para que venga Aymara a la casa. Porque la chica quería a toda costa que vaya Cecilia a Berizzo y nos pareció que era muy lejos, por eso es que decidimos que venga ella. Pero a la final nos tendieron una trampa, porque lo que hizo fue la primera venida a buscar. ¿Y el colegio queda lejos de la casa de ustedes? 10 cuadras y es mucho. ¿Y ella iba sola caminando? No, porque solamente fue en dos oportunidades, nada más. ¿El colegio? Sí, en dos oportunidades fue sola, porque la después la llevaba a la tía. ¿Y ayer cuando se fue para el colegio, con quién iba? Con la mamá. Con la mamá. Sí, y la dejó acá a dos cuadras. Vale. No llegaba hasta la puerta del colegio. No, la dejó en 72. Agus, Agus, pará, pará, dejáme preguntar a Agus, dejáme preguntar a Agus. Habló algo de ir a tomar el té, no entendí esto. Ella iba a tomar el té, dijo, no entendí esta parte, vale, explícamelo por favor. No, 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 no. Ella dijo que, mami, dejáme en 140 y 72, que yo me iba a encontrar con una compañerita de la escuela. Sí. Y esto fue lo último que dijo. Sí. Nada más. La madre la acompañó hasta ahí y se volvió. Y Cecilia se fue por 140 a la escuela. Sí. Es raro todo. Es raro. Tenemos un dato que lamentablemente todavía no lo podemos dar. O sí, Lucas Occhipinti. En un instante. En un ratito de lo damos. Yo lo que no entiendo, por ahí soy lento, pero ella vivía con el padre Paraguay y usted vivía acá. ¿Cómo es la historia, señora? Ahora vamos a preguntar. Tenía el padrastro, ¿no? Es el padrastro con el que convivía. En Paraguay. En Paraguay. No. Acá. ¿Y en Paraguay con quién vivía? Con la bisabuela. ¿Y por qué vino para Argentina? Porque la mamá la fue a buscar. Ah, o sea... Siempre vivió en Paraguay. Sí. Lo que pasa con toda mamá paraguaya, toda mamá paraguaya, está la traba, viene a trabajar, a cumplir su sueño en otro país, porque la historia es una miércoles allá en Paraguay, se vino a la Argentina y cuando se acomodó, se compró su terreno, volvió a buscar a la hija. ¿Qué colectivo tiene que tomar Cecilia desde la casa de Aymara hasta su domicilio? ¿Qué colectivo? ¿Qué línea? Y bueno, depende en qué parte esté. Puede venir el 202, puede venir el 506. Sí. El 506 es el que pasa por Plaza Moreno, hay diferentes ramales, pero el 506 es el que por lógica tendría que tomar. Pero ella, con la capacidad de conocimiento que tiene, es imposible que venga sola. Sí. Es imposible. Puede ser, puede darse esto de que Cecilia, con la intención de tomar un colectivo y volver a la casa, recordemos que no llevaba sube, es decir, que alguien, para que Cecilia tome un colectivo, o alguien la debe acompañar, o la persona le tiene que dar una sube para que pueda viajar, ¿correcto? Sí. Ahora, ¿puede ser que se haya desorientado Cecilia y haya tomado otro colectivo? ¿Lo tienen como una posibilidad ustedes, vale? ¿Una posibilidad ustedes, vale? Y sí, por supuesto, si no conoce nada ella la plata. No conoce la plata ella, es muy posible eso. Sí. Lo que nos dijo la Dedeía a nosotros, lo que nos informaron, es que la mamá de Aymara no quiere tener problemas. O sea, es como que la largó a la piba. La largó porque ella no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Pero no la podés largar a una persona así. Me parece que tendría que haber ido a buscar. Exacto. Bien. La tendría que haber ido a buscar. Bien. Bien, dame un minuto. Tenía razón Daniel Lipovetsky ayer con respecto a cómo está la plata, que es un desastre, ¿no? Lo dijo Daniel Lipovetsky cuando lo analizaba. Te tengo que dar, con esta situación le tengo que dar la derecha a Lipovetsky, no tengo otra. Tenemos hipótesis. Exacto. Con respecto a qué pudo haber pasado o qué pasó con Cecilia o dónde está Cecilia. Jorgito, dame las placas, dame las placas de las hipótesis con respecto a la desaparición de esta chica de tan solo 14 años, ¿no? 14 años. Dale, 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 dale. ¿Tenés el dato ya o no tenés el dato, Lucas Occhipinti? Estamos a segundos nada más. Bien, dale. A ver. Dame la primera, dale. La primera placa. A ver. Sí. Bueno, ahí viene. Las hipótesis, las hipótesis que tenemos. Teoría uno. Se fue sola la primera. Esa es la primera teoría que tenemos. La teoría uno es que Cecilia se pudo haber ido sola. ¿Es posible? Pregunto. ¿Es posible? Es posible. Y podría estar queriendo volver a Paraguay. La hipótesis dos. Dos. La captaron para una red de trata. No pregunto. ¿Y la hipótesis tres? ¿Fue una travesura amorosa? Eso nos estamos preguntando. Ahí está. De las tres hipótesis, yo puedo utilizar las últimas dos. Yo creo que la primera la descartaría, Miguel. Creo que la primera hipótesis la descartaría de lleno. Me quedo con las últimas dos, que es muy factible con chicas de 14 años. Miguel, dale, te escucho. Sí, es muy probable que una chica se haya ido con otra persona. Además, otra de las situaciones que tenemos que evaluar es si ella tenía un teléfono celular. En algún momento va a haber la posibilidad de cargar ese teléfono celular para comunicarse si es que quiere comunicarse con la familia. Entonces, ¿ella no quiere comunicarse con la familia o no tiene la manera de comunicarse porque le niegan que se comunique con la familia? Pero si tenía un teléfono celular, es muy fácil que se comunique. ¿Por qué está apagado? ¿Por qué se rompió totalmente el contacto? Ahora, Vale, te pregunto, cuando esta persona, Aymara, esta amiga de las redes sociales, le dijo a la madre de Cecilia, vayan a buscarla al Paraguay porque ella se quiere quitar la vida. ¿Ustedes se comunicaron con el papá en Paraguay? ¿Verificaron de esta situación dedicada o no? La chica agarró, la llamó a mi comadre y le dijo, andá a buscar a Cecilia a Paraguay porque si no se va a suicidar. No es que le dijo, si querés. No, andá a buscarla y se tuvo que juntar plata y se viajó y se la buscó. Sí. Y cuando llegó a Paraguay, ¿con qué se encontró? ¿Cecilia estaba atravesando un momento emocional delicado? ¿Realmente corría peligro su vida? No, 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 eso yo te lo pregunté hoy. Hoy le pregunté yo eso para tratar de buscar una, sacar conclusión, por lo menos yo de mi parte. Sí. No, la nena siempre estuvo de la misma manera que vino. Es más, hoy la mamá dijo como que ella vino a conocer a esta persona, o sea, porque es como que... Y Cecilia... La primera, la segunda vez... Cecilia extrañaba a Paraguay, extrañaba a su ciudad, ¿quería volver o no? ¿Esa les hablaba a ustedes de regresar a Paraguay o no? No se los mencionó nunca. No, no se quería ir. ¿Cómo? Mirá, te digo una cosa, mi comadre puso menta a la casa y se deshizo de eso porque ella no se quería volver a Paraguay. Hipótesis una descartada, señores. Sí, claro. Esa no quería regresar a Paraguay. Yo no puedo dar a conocer detalles de la fuente, pero me dicen... Me dicen que hay muchos mensajes de esta supuesta Aymara tratando de convencer permanentemente a Cecilia para que invente una historia y que la vayan a buscar a Paraguay. Una de esas historias es el suicidio. ¿Correcto, Lucas Ocho y Pinto? Sí, y te adelanto lo que estamos preguntando. Sí, hay una información muy, muy concreta que hace instantes la vieron. Bueno, lo que está haciendo la policía ahora... ¿Qué es? ¿Una hora, tres horas, cuarenta minutos? La palabra que utilizaron es, la vieron hace un ratito. Lo que estamos haciendo ahora, la policía está yendo a certificar un domicilio a ver si dentro de este domicilio, dentro de esta vivienda, se encuentra Cecilia o no. Esto está ocurriendo ahora, la policía está yendo a certificar un domicilio a ver si dentro de esa vivienda se encuentra Cecilia. Que no es el domicilio de esta chica Aymara, a donde ya fue la policía. No es el domicilio de Aymara, donde hoy a la tarde la policía fue y descartó ese domicilio. Estamos hablando de otro domicilio. Hay nueva información, sí, que la habrían visto. Entonces, lo que hizo la policía es, en este momento, se está dirigiendo hacia el lugar. Bien, último momento, dale. Dame el último momento. 20.50 de la República Argentina. Último momento. Allanamientos en búsqueda de Cecilia. Y esto se está dando ahora. La policía está llegando a un segundo domicilio para tratar de dar con el paradero de esta joven de 14 años. Cecilia, esta es la chica que desapareció cuando iba a la escuela. Se hizo la rata, como muchos adolescentes. Ahora, ¿con quién se fue Cecilia? ¿Realmente se fue con Aymara? ¿Otra adolescente? ¿Detrás del nombre Aymara existe la figura de un joven que engañó a la menor y también a la familia? ¿Fueron a la casa de esta chica a 10 cuadras del lugar donde está la familia reclamando ahora? Aymara, ¿dónde está Cecilia en este momento? La policía está yendo a un segundo domicilio para allanar, Lucas. Sí, lo que está haciendo la policía, sí, a través de una información de que la habían visto hace instante nada más, lo que hizo es un móvil policial se está dirigiendo hacia un domicilio donde hay mucha, pero mucha, mucha información. Y dentro de esa información lo que nos dicen a nosotros es que Cecilia estaría dentro de este domicilio que está echando la policía. Lo que está haciendo concretamente es ir al lugar y certificar si realmente Cecilia está dentro de ese lugar o si es una falsa alarma. ¿Cómo tiene que llevar la policía, Denis, cuando llegue al lugar y si encuentra a Cecilia? ¿Cuál es el accionar de la policía en ese momento? Bueno, inmediatamente lo que debería hacer es llamar a la familia, dar aviso y lo siguiente es llevar a Cecilia a un lugar seguro para que pueda reencontrarse con la familia y alguien más empezar a hacer la catarata de llamados a la justicia para que se empiece a investigar dónde estuvo todo este tiempo. Bien, ¿cómo llega la policía, Lucas, a este segundo domicilio? El dato, ¿quién lo aporta? No tenemos quién aporta el dato, lo que sí tenemos es que la policía recibe ese dato, ¿sí? De que la habían visto, la policía pregunta dónde era ese lugar, le dieron el lugar a dónde ir, entonces a través de esta ubicación que pudieron aportar está dirigiéndose la policía. Lo que nos dicen es que están a exactamente 17, no, 7, 7 minutos de llegar al lugar. Bien, mientras tanto la madre de Cecilia y el resto de la familia con Valeria acompañándola están cortando una de las arterias, una de las calles, para pedir por la aparición con vida de Cecilia. Vuelvo con Agustina Binotti, dale, Augusto, escuchamos. Bien, no, no la tengo, no la tengo, Agustina, no la tengo, Agustina, no la tengo, Agustina. Dale, Miguel, te escucho, dale, ¿qué información estás manejando ahora? Dale. La policía lo que además va a buscar rastrear en estos momentos, mientras tiene los datos más específicos, que es ir físicamente al lugar, es las redes sociales, porque lo que están viendo es con quiénes se puede haber contactado. Si en las redes sociales puede haber tenido algunos mensajes que les permitan rastrear los perfiles para ir a buscar a personas con las que se puede haber ido de manera voluntaria. Esa es la hipótesis que te diría que es menos peligrosa de esta situación. Que ella esté de manera voluntaria con alguien y que esa persona esté en las redes sociales. Repasemos algo, no llevó bolsa con ropa, no llevó tarjeta SUBE, no tenía dinero, no conocía la ciudad. Vino de Paraguay hace tan solo 90 días. Denis, ¿cómo se ubica, cómo se siente una chica en esta situación? No, es que también tenemos que poner en duda si ella estaba yendo a la escuela y se hizo la rata, porque si no conoce la ciudad, si no conoce Buenos Aires, si no tiene SUBE, si no tiene plata, si no sabe manejarse, es muy poco probable que haya hecho la rata. Lo que puede ser es que alguien la haya captado o la haya agarrado, interceptó y llevándosela a otro lado. ¿Puede ser esta Aymara? Sí, puede ser esta Aymara. Pero lo que estamos viendo es que, evidentemente, el dato de que estaba en un colectivo yendo hacia la casa, cae por tierra porque hay otra hipótesis. ¿Qué pasó, Agustina? ¿Qué pasó, Agustina? Vuelvo con vos. Dale, ¿qué pasó, Agustina? Chicos, chicos, apareció una nena que dice que la vio Aymara ayer. Dale, dale, Agustina. Es menor de edad. Es menor de edad. ¿Vos la viste? La espalda, ¿dónde la viste? La vi en 140 y 70. ¿Cómo la reconociste? ¿La viste en crónica? Sí, porque como la estaban viendo cómo estaba vestida, yo hice memoria y digo, yo ayer la vi, o sea, nos cruzamos. ¿Estabas sola? No, iba con un chico. ¿Un chico? Un chico. ¿La hizo más grande? ¿Cómo era el chico? ¿Cuánto? Bueno, 16. Un poco más grande. Iba también el chico y bastido todo deportivo, todo. Entonces, yo ayer me puse a pensar y digo, yo ayer salía del colegio y entonces la crucé. ¿Tuviste alguna actitud rara? ¿Lataste algo raro? No, sigo riendo. El tipo así, hablando, lo más normal. De manera voluntaria. Ella tenía un celular, él tenía un celular. No. Iban agarrados de la mano. Iban agarrados de la mano. Y por eso quería venir a hablar, sí. ¿Le querías venir a decir esto a la familia? Sí, por las dos, para que se queden tranquilos. ¿A qué hora la vio? ¿A qué hora la cruzó? Pará, pará, pará. ¿A qué hora la cruzó? Sí, más o menos eso de las 1, 12, 12 y 50, 1. ¿Antes de ingresar a la escuela? Era porque yo iba a la mañana y justo salía y no sé si yo iba a la mañana o a la tarde, pero yo la cruzé ahí, en la esquina justo. Y cuando te cruzó, ¿notaste que estaba bien, que iba caminando de manera normal? ¿O la viste con miedo, nerviosa, atemorizada? No, no, iba a lo más normal. Como si fueran dos amigos, igual iban agarrados de la mano. No sé si tenía pareja ella o no. A ella la reconociste inmediatamente como una de las chicas de la escuela, ¿correcto? Sí, porque estaba sentada en el sillón de casa y como la estaban describiendo, capaz que yo la crucé, porque escuché que dijeron que la dejaron en el 70 y 140. Entonces digo, bueno. Y se me moría y digo, pará, yo ayer vi a una chica, cruzó a una chica con la misma vestimenta, más o menos, con los mismos colores. ¿Y a dónde fueron? ¿Sabés si tomaron un colectivo, si siguieron caminando, si subieron algún vehículo? No, ni idea. Solamente la cruzé ahí en la esquina, porque yo vivo ahí en el 70. Di la vuelta y iban de largo, seguramente. Sí. Se iban de largo. Bien. ¿Al chico lo reconoces? Digo, ¿hay algún detalle? Pelo largo, corto, tez morena, tez blanca. Porque la familia está desesperada. Sí, sí, era medio morenito, tenía como una campera azul, media negra. Creo que era Nike. Y nada, eso es lo único que me acuerdo. Vestido deportivo. Sí. ¿Lo habías visto en el barrio antes? No. Nunca la vi a la chica tampoco. Nunca la vi. Bien, bien. Ni al chico tampoco. Importante testimonio, Agus, dale, te sigo escuchando, dale. ¿Qué dice la tía? ¿Qué dice la madre, Agus? Sí, sí, sí. Saber, acá la está. Bueno, saber que estaba con un chico de la mano. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. La 140 hay en dos lugares que tienen cámara. Nadie fue a pedir cámaras. ¿Sí? Ahora lo que yo quiero hacer es una pregunta en mi ignorancia. O sea, si yo estoy cortando acá, ¿no? Ustedes se van. ¿La policía puede venir a pegarme? ¿Puede venir a sacarme de este lugar? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué a pegarte? Ah, bueno, no. Quiero saberlo porque... Por las dudas. Tienes miedo. Exacto. Si bien, aclaremos que cortar no está permitido, no se puede cortar la calle, pero no le van a ir a pegar directamente. Necesitan una orden para eso. No, no necesitan una orden para pegar. No, para sacarla, digo, para sacarla del lugar, no para pegarle. No tienen derecho a pegarle. Por supuesto. Dale, Agus, te escuchamos, dale, seguí hablando, dale. Seguí hablando, dale. Bueno, iba con un chico. ¿Crees que ese chico es Aymara? Sí, sí, yo pienso que sí. Pero también sé, informo, que por 140 hay cámaras. Y por lógica, ella tiene la facultad para ir y golpear las manos hasta ahora y pedir las cámaras. Iba sonriente. Vos decías que ella era una chica muy tímida. Sí, por eso mismo. Iba sonriente, la mano con... La persona tenía confianza porque si estaba pasando cosas feas en Paraguay, y le contó que ella se quería venir a la Argentina con la mamá, con esa persona tuvo confianza. Y no se da con nadie, porque es una chica súper reservada. No habla, no habla. ¿Esa tiene redes sociales? Sí tiene Instagram, creo que tiene. ¿Y en los comentarios de Instagram se puede leer algo? No, no, no. No se puede acelerar. Entre las amistades, ¿no? No se puede acelerar la cuenta. Mirá, nosotros estamos analizando... ¿Están haciendo ustedes como amigos? Agus, nosotros estamos analizando algunos de los mensajes. Hay un permanente acoso por parte de este personaje que se hace llamar Aymara para que Cecilia se vaya de la casa. Es eso lo que tenemos como información por ahora, la continuidad en el programa de Dedito Moranzoni. Agus. Hola, Agus. Gracias, negro. ¿Qué tal, Edito? Buenas noches. Bien, atención. Acaba de aparecer una mujer que dice que se la cruzó o yo escuché mal. Estamos con la mamá, ¿no? Sí, era una menor de edad. Sí, estamos con la tía. Hola, tía. ¿Qué haces Diego acá? Una menor de edad que dice que ayer lo vio. Sí. Hola. ¿Cómo andás, mi amor? A ver, ¿dónde la vieron ayer? ¿Dónde la vieron ayer? En 140 y 70. Esto es La Plata. 140 y 70, La Plata. Sí, después de que la dejó la mamá, aparentemente se encontró con este chico. Sí. Ahora, pará. No, ahí está esta Aymara, que no sabemos si es una chica o un chico, pero acaban de decirnos que es un chico. Confirmaron este dato. ¿Sí? Bueno, pará. Y aparte es una información que se puede corroborar, porque van y piden las cámaras. Pero, ¿Aymara quién es? ¿Aymara, en realidad? ¿Quién sería Aymara? ¿Quién sería Aymara? Un hombre sería, un novio, porque si tenés la confianza de darle la mano es porque es tu novio. Pará, Cecilia, ¿la vieron de la mano con un tal Aymara? ¿La vieron de la mano con un tal Aymara? No, con un hombre. Con un hombre. Con un hombre la vieron. Con un pibe la vieron de la mano, sonriendo. Si la familia no conoce a esta Aymara, ella vino hace tres meses de Paraguay. Diego, y hablaba con esta persona que ellos desconocen el género. Pensaron que era una amiga, pero ahora descubren que es un varón. Y parece que pasó la noche ahí, tuvimos el teléfono de la mamá, la producción anterior llamó y no quiso atenderlos. Y la familia está desesperada porque no saben qué hizo, no tienen el contacto, ni siquiera son amigos en sus redes sociales. Ahora, pero yo me pregunto lo siguiente. Ella es la mamá. Poneme la mamá, poneme la mamá. A ver, si está con un pibe, ¿qué haces, Reina? ¿Cómo andás acá, Moranzón? Todo bien, todo bien. Desde ahí, hace una hora viene a buscarme, a llevarme supuestamente. Cecilia va a bajar del 506 a 142. Sí, perfecto. Y vino a buscarme, me llevó hasta ahí, esperamos ahí, no bajó nadie, no está nadie. Fuimos a buscar parada por parada, no bajó nunca. Y cuando me llevó, estaba hablando con la mamá de Aymara. Y la, sí, la mamá dijo que estaba ahí, ayer, anoche estaba ahí y después Aymara le acompañó hasta Plaza Moreno. ¿Pero quién es Aymara? De Plaza Moreno. ¿Quién es Aymara? ¿Quién es Aymara? Es la mejor amiga. Amiga. La mejor amiga de Cecilia. Ahora, pero ¿con quién está Cecilia? Cecilia, dicen que la vieron ayer de la mano de un hombre. ¿La vieron ayer de la mano de un hombre? ¿Eso la ves? Claro, es que no saben si... Sí, ayer, pero lo de ahí estaba hablando con la mamá de Aymara. La mamá de Aymara dijo que ayer a la noche estaba ahí en la casa. ¿Anoche estaba en la casa de Aymara o frasca? Anoche estaba, sí, en la casa, pero ahora supuestamente la vieron en otra casa. Y después hoy a la tarde a las seis. La vieron en otra casa. Y hoy a la tarde a las seis. Sí, ahora señora, la pregunta es, ¿ella tiene redes sociales? Facebook, Instagram... No, no tiene. ¿Nada? ¿Cecilia? Sí. No, no, no tiene nada. No tiene nada. ¿Y discutió con usted? O sea, nunca me dejó a ver el celular. ¿Algún problema con usted, con su marido? No. ¿Nada? No, nada. Nada. ¿Y usted qué piensa? ¿Por qué se fue? Porque ella todo el día con el celular. ¿Por qué se fue? No, no sé por qué se fue, porque... ¿Había mucho control de usted hacia ella? No. No. Es raro, ¿no? Ahora, chicos, este hombre que se la vio de la mano, es un hombre mayor. Hola, Belén. Cualquier información que tengamos en Cecilia, ahí estamos viendo la foto. ¿Vos tuviste alguna discusión con Cecilia antes de desaparecer? No. Estaba bien tranquila ella, yo no le dije nada y estaba bien. ¿Estaba bien? No discutimos nada. Bueno, no discutieron. ¿Cuándo se fue? No. ¿Cuándo se fue ella? Ayer a las doce y media. ¿Ayer de la tarde? A ver, me está llegando información. Sí, al mediodía. Ok. Ok. Ayer al mediodía. ¿Tiene correlación con lo que dijo la nena? Ya estamos arriba de las treinta horas, ¿eh? Estamos arriba de las treinta horas de desaparecido. Hola, profe. Ya viene el doctor, la doctora Velázquez, el doctor Marquillano. A ver, mami, poneme una foto a pleno, por favor. Poneme una foto a pleno de Cecilia. Le voy a pedir a ver que viene el teléfono. Gracias, Javi, dame una foto. Esta es Cecilia, quince años. Catorce. ¿Cómo? Catorce. ¿Catorce años? ¿Catorce tiene tu hija? Catorce años. Sí, catorce años. ¿De origen paraguaya? Paraguaya. Sí, señor. Sí. Ahora, ¿esa hace cuánto que está en la Argentina? ¿Ahora hace cuánto que está en la Argentina? Hace tres meses. Nada. Nada. ¿Habían venido en algún momento a la Argentina, señora? No. ¿Es la primera vez? Es la primera vez que vino. Aleja un poquito el micrófono, Agus, me pide acá. Adrián. Hola, doctor. ¿Cómo le va, Maxi? ¿Bien? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Profe, me das el teléfono. Me das el teléfono. Por supuesto, como sabemos, Diego, la gente, el público de Crónica es muy solidario. Por lo tanto, todos aquellos que quieran aportar información sobre el paradero de Cecilia, esta menor de catorce años, es bienvenida. Y esperamos sus mensajes al 113910-4100. Bien, atención. Se la vio, la última vez que la vieron, ¿cuándo fue, mami? La última vez que la vieron, ¿cuándo fue? La última vez que la vieron, ¿cuándo fue? Ayer a las 12, entre 12 y media y una del mediodía. Entre las 12.30 y una del mediodía. Sí, la mamá, la mamá es ahora. Sí. Y más o menos menos 10, vino una chica a decirnos que la vio con un chico sonriendo y de la mano. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Atención con este dato. Más o menos 12. Pero ese chico no es Aymara. El chico no es Aymara. Y acá están diciendo, vinieron a decirnos eso, eso se comprueba fácil con las cámaras. Aymara es un amigo. Así que si hay alguno, hay algún vecino de la avenida 140, entre 72 y 60, si tiene cámara y se puede fijar en ese horario para corroborar esto que están diciendo, sería ideal. Ahora... O sea, vamos a tratar. Acá, ¿qué piensan ustedes que pasó? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que la secuestraron? ¿Que se fue con un novio? ¿Qué piensa la familia? ¿Qué piensa la familia? Yo, yo, desde mi parte, de la familia, yo pienso que ella se fue a la escuela y, bueno, y habló con este chico. Hay un chico. O sea, cuando conoce a este chico, el chico la vino a buscar. Bien. Es así. Bien. Hay un chico, hay una figura de un varón, no sabemos si es un compañero. Doctor, Maximiliano, ¿cómo le va? Les pregunto a los doctores, ¿qué protocolo se tiene que activar para buscar una adolescente desaparecida? Max. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hay un protocolo establecido ya en la legislación argentina que parte a partir de la toma de la denuncia que recepta la fiscalía y a partir de ahí se empieza a desaznar los posibles lugares, si se trata de una separición, si se trata de algo voluntario. ¿No viste que te dicen a las 24 horas? Por lo general te dicen, vení a las 24 horas. No más. Eso no más. No, no. No, no. Por ejemplo, para menores, sabemos todos que ahora existe la ley SOFIA, una alerta SOFIA. Sí. En donde automáticamente sí se activa la búsqueda. O sea, la están buscando desde ahora. La están buscando. Acá dice la doctora Velázquez que se activó, se debería haber activado la alerta SOFIA y deberían estar buscándola. ¿La están buscando? ¿Estamos buscando a Cecilia? ¿Quién está buscando a Cecilia? Anoche era a las 2 de la mañana y había dos móviles enfrente de nosotros trabajando con otras cosas. Diego, eso es importante. O sea, entre lógica y apológica, cuando desapareció la niña M en Capital, paraban todo y revisaban todos los autos porque en dos minutos se podía ir por cualquier lugar. Yo, mi marido, trabaja todos los días, viaja a Capital, nunca pararon tren, nunca pararon micro, nunca pararon nada. Chicos, es importante esto. La última vez la vi... Por eso yo preguntaba, les preguntaba a los doctores. Yo no creo que esto haya sido un secuestro. Bueno, me voy a inclinar por la mejor hipótesis. Es que está con un pibe. Pasa por la edad una travesura, pero claro, la familia está desesperada. Si saben de algo, si la vieron, al 11-39-10-41-00, ¿tenés algún dato, Belén, ahí? Volvemos a reiterar el número. Sí, por favor. Sí, el 11-39-10-41-00. Cualquier dato es de suma importancia y bueno, después será tarea de la justicia investigar. Diego, es importante lo que dijeron recién, porque muchas veces el mito urbano es que hay que esperar 48 horas, 24 horas. Yo pensaba eso, por eso me preguntaron a los doctores. Por eso, no solo para este caso, sino para todos los casos es importante que cuando hay un menor que está desaparecido, actúe inmediatamente. Por eso, a ver la mamá, ¿no tiene celular, Cecilia? Dame a la mamá, ¿no tiene celular? O a la tía, ¿no tiene celular, Cecilia? Lo que te quiero hablar del celular es lo siguiente. Lo que hicimos nosotros hoy es recuperar. Hoy lo que fue hacer la madre con respecto al celular es a recuperar lo que es la línea, porque la línea está en nombre de ella y tratamos de ver si podíamos recatar lo que era el Instagram de ella. Tratamos de buscar, trabajar un poco también en el caso, porque nosotros no estábamos esperando mucha información. Estamos en la misma situación igual. No, y algo para destacar, Dito, es que ella llegó hace tres meses y no se maneja en capital, perdón, acá en provincia, no tiene sube. No, no tiene sube. Pero para, la plata es muy grande. Esto es la plata, ¿no? Esto es la plata, ¿no? Sí, la plata. ¿Y a dónde la vieron de la mano de este chico? ¿Dónde la vieron de la mano de este chico? ¿Cómo? ¿Dónde la vieron de la mano del chico? Por 140 y 72. Esto fue a ser. ¿Y quién la vio? ¿Quién la vio? Pregunta acá Frasca. La nena que apareció recién, un testigo que estaba viendo crónica, la reconoció y vino a decir, no, yo la vi ayer de la mano de un chico caminando por la calle. Y esto sorprendió acá la familia. Bueno, eso fue una buena noticia. Aymara, desconocían si era un chico o una chica. Ellos pensaron que era una amiga, pero era alguien virtual, chicos, no las conocen. La familia de Cecilia no conoce a Aymara en persona. Pero, ¿quién es Aymara? Todavía no me queda claro quién es Aymara. No dicen que es un chico o una chica. También podemos aclarar una cosa. Que si es una nena que es lesbiana, puede parecer un nene, pero en realidad es una nena. Aclaremos esto. Porque la mamá de Aymara existe porque estuvo dialogando con ella. Bueno, pero el género o los gustos sexuales de Aymara a mí no me importa. O sea, que sea lesbiana, trans, o lo que fuera el problema de ella. Acá hay un mensaje que nos dice. Se fue aparentemente con un tal Culla, el rubio Culla. Nos dice que le preguntemos a la familia de Cecilia. A ver, el rubio Culla. ¿Quién es el rubio Culla? Sí, 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 atención. Chicos. Atención. Tengo un audio de Aymara. A ver, a ver, a ver. Que dice que nunca la vio. Mirá, vamos a... A ver, a ver, a ver, atención, hay un audio de Aymara. Vení, ¿me lo ponés? Por favor. Bueno, ahora vamos a resolver el problema que tiene acá. Si no, mandáselo a la producción. Para poder escuchar por primera vez. Vamos a escuchar a Aymara. Mira, ¿qué haces que, mero, son clave las primeras 24 horas desaparecidos para intentar encontrar a una persona desaparecida? Sí, son fundamentales porque donde más rastro vamos a poder encontrar. Es primordial. Siempre y cuando las han secuestrado. Acá yo me abono a la teoría de para mí es... Privado de la libertad, no secuestrados. Privado de la libertad, bien, bien. Diego, acá, mira, acaba de llegar un mensaje recién que afirma que habrían visto a Cecilia con el novio recién en el colectivo. No especifica la línea de colectivo, pero nos lleva un mensaje que nos dice, yo la vi en el colectivo recién con el novio. ¿Qué colectivo? Bueno, vamos a que nos pase la línea. Mirá, llamó una vecina recién al canal, chicos. Me dice que en 140 y 70 que en frente hay un taller mecánico y una cacerrería con cámara. Atención, deben haber tomado. Ahí sí pasó esta chica, Cecilia. Deben haber tomado. ¿Por qué no lo están buscando, doctor? Dígame, ¿por qué no lo están buscando? Me dice que hay dos patrulleros que anoche vinieron a saludar. Hace casi 40 horas que está desaparecida esta chica. No, mirá, Diego, en estos casos no solo se procede con la propia investigación, sino también lo que sigo es el análisis de cámaras. Con estos datos que está aportando la gente, el público de Crónica, se podría hacer el análisis de cámaras, se debería estar haciendo. Bueno, hay que hacer un pedido. Hay que ver cómo está hecha la denuncia, qué datos le dieron, qué datos tiene, qué fiscalía está trabajando con el tema, qué es lo que se ordenó, como decía el colega, cuánto demora, los secuestros de las cámaras. Chicos, a lo que dice la doctora, me dicen que la acaban de ver en el colectivo. Acá me están escribiendo en Instagram, la acaban de ver en el colectivo. ¿Cómo estaba vestida, chicos? Cuéntenme las características, cómo estaba vestida, si tenía algún pulso, algún rasgo particular. Campera blanca y unas zapatillas blancas. A ver, repetime, repetime. Campera blanca, remera blanca y zapatillas blancas. Bien, el cabello, el cabello largo, como estamos viendo en esta foto. Dame la foto acá, diré. Así, con el cabello largo. Esta es Cecilia, 14 años, desaparecida hace casi 40 horas. Sí. La familia la busca desesperada. Algunos dicen haberla visto con un hombre, con un joven, impuyo yo. ¿Los compañeros de la escuela dicen algo? Los compañeros de la escuela no dicen nada. ¿Qué dicen los compañeros de la escuela, Agustina? ¿Tiene algún dato? ¿Qué dicen los compañeros de la escuela? Lo que pasa es que, chicos, estaba hace tres meses, ella recién había llegado de Paraguay, y acá en la tía nos dicen que había un poco de discriminación. Y costó mucho. No, no, en relación acá, seamos realistas, la adolescencia de ahora no es como la de hace 20 años atrás. Hoy por hoy se arman Instagram y se organizan peleas. En todas las escuelas de La Plata. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero pará, pará, pará. Y que ella protagonizó alguna pelea. ¿Y ella está involucrada en esto? No, no la protagonizó. Te estoy diciendo lo que es la realidad de las escuelas de la ciudad de La Plata. ¿Y qué tiene que ver con la desaparición de su hija? Y que los chicos no están como hace 20 años atrás. Bien. O sea, ella no tenía mucho vínculo con los chicos. Claro, que no era chica con poca vida social. Acá empieza a entrar el flagelo que tienen los padres de criaturas adolescentes. No sé quién tiene hijos adolescentes acá. A ver, el tema del grooming, el tema de la captación de los jóvenes a través de las redes sociales. ¿O no, Quemero? No, es terrible. A través de las redes sociales es terrible lo que está pasando. Ojo. Ojo, porque si hay una chica que no tiene vida social, pero se la ve caminando hoy de la mano un pibe, que anda a saber cómo la convenció a alejarse de la familia. Y estamos entrando... Pensemos de la mejor manera, digo, por ahí es un noviecito que empezó una relación. Pero un noviecito, mi hija tiene un noviecito. ¿Vos sabés decir hija de adolescente de 15? Tiene un noviecito. Desaparece 48 horas. ¿Sabés qué? Lo mata al noviecito. ¿Qué noviecito? Le pedís permiso a tu papá y le decís dónde vas a estar. Tal cual. ¿Te acordás que hubo un caso acá hace poco? Bueno, por eso te digo. Por eso te... Sí, doctora, te escucho. Bueno, pasa. Esto pasa todos los días. Sí, chicos, chicos. Esto pasa todos los... A ver, a ver. Un minuto. A ver, a ver. Atención, atención, atención. Se habría cortado todo el brazo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Acá va a acercarse a alguien. A ver, a ver, atención. Hay novedades. La señora lo sacó de la casa. ¿Qué pasó, chicos? Está bien. Date vuelta. Contame de espaldas, contame de espaldas. Ahí volvió, que hay que terminar de decir. Miráme a mí. Está bien, no la quieren que la firme. Bueno, que alguien me puede contar de lo que acaba de decir. ¿Qué pasó, qué pasó? La chica recién dijo que en la casa de ella se quedó a dormir una chica. O sea, con un chico que recién de la piba se cortó toda y la madre la echó recién, se acaba de ir de la casa. ¿Cómo que se cortó toda? O sea, no entendí. Sí, no sabemos si es ella porque no la sabe reconocer por la foto que tenemos acá. Pero ¿cómo que se cortó toda? ¿Y dónde estaba? ¿En qué casa? Ella justo en 142 y 70 en donde lo decidieron. Bueno, es donde la están viendo. Ahora se sigue hasta en la calle. En 142 y 70. Ahora se sigue hasta en la calle. Pero no entendí, Agustina, cuando dice que se cortó toda. ¿De qué estamos hablando cuando dice que se cortó toda? O sea, no sabemos si es la misma chica. ¿Qué se cortó todo? Los brazos. ¿Con qué? O sea, con un cuchillo. Se cortó porque por un chico, no sé qué cosa. Bueno, bueno, chicos, por favor. Hay que llamar. No podemos mandar un patricio acá, chicos. Pero recién se acaba de ir de la casa a la chica. Frasca. Eso es lo que decía la doctora, que es más natural de lo que vos creés, Diego. O sea, los chicos adolescentes, las chicas adolescentes saliendo con un chico y que por ahí... Lo que me transmite la mamá ahora es que Cecilia es de cortarse. Chicos, chicos. Bueno, 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 atención, atención. Escuchen esto. Cecilia es de cortarse. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque ella contó que tiene todo lastimado acá. Bueno, pero pará. Hay que ir a buscarla, chicos. Le están diciendo que... Bueno, la familia rápidamente, ¿no? A la 174, como estaban diciendo. 172 y 70. Hay que ir a buscar a Cecilia. Rápidamente. Acaban de decir que la chica se cortó toda en la casa. Bueno, para allá. Sí. A ver, decime. La mamá de la chica la echó porque empezó a hacer esto. Pero está la chica en la calle... Pero ella es la tía que va a ir a buscarla, ¿no? Pero escucháme, si la echaron a la calle... Debe estar deambulando por la zona. Debe estar deambulando por la zona, digo yo. La echó porque se cortaba. Sí. Y está lastimada ahora. Bueno, pero... ¿Dónde está la madre? ¿Qué tiene en la cabeza la madre? ¿Ahí no está la madre? No, a ver. La madre, chicos. Acá la situación es gravísima. Sí. Chicos, chicos, un minuto. Sí. Tenemos más información. ¿Qué pasó? Cultemos. Tenemos un audio. Que la retenga. Hola, buenas noches. Mirá, estaba tu teléfono... El audio de un chico que me mandó que... Pero déjame escuchar el audio, Agus. Dale, dale. Y que está en... Dame el audio, dame el audio. Poneme el audio. Perdóname. Se quedó muy viejo. Se quedó muy viejo. Ahí lo estamos poniendo. Le estamos procediendo. Está nervioso. Hola, buenas noches. Mirá, estaba tu teléfono... Publicado, que estaban buscando a Cecilia. Sí. Yo estoy acá, está conmigo. Yo tengo un gimnasio en Parque Sicardi. Va, estoy más cerca de Arana. Chicos, está con él. Estaba caminando por la calle 637. ¿Y el audio nuevo? Sí, mirá. Justo estaba con un compañero y pasó un móvil, viste. Pasame el número de teléfono, Agustina. Pará, 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 pará. Pará, porque me quiero... ¿Qué haces? ¿Cuándo lo mandaron? Ahora. Agus, pasá el número de teléfono. Llamamos a este pibe. Dice que está con Agustina. Otro dice que la vieron cortada. A ver, no tiene que actuar, Maximiliano, no tiene que actuar la policía acá. ¿Me tengo que correr por una cuestión técnica? Sí, tiene que actuar, pero es reciente, ¿no? Como decía la doctora, todo esto lleva un tiempo, lamentablemente, que a veces no condice con la realidad. Pero en este caso, sí es ella, porque todavía estamos manejando hipótesis que desconocemos. No, por ahí no hay, Diego. Burocratia. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me pasás el numerito? Así lo llama la producción y se comunican con... A ver, te lo robo así. 67. No, este no es. Ahí lo paso, chicos. Quieta. Ahí está. Ahí le mandé a la producción el número del hombre que acaba de mandar los audios diciendo que estaba con Cecilia, que pasó la noche con Cecilia. Y además, chicos, les voy a sumar un dato, que la mujer que la describió recién, que dice que la echaron de la casa porque se estaba cortando, la mamá dijo, sí, era ella. Eran los datos, eran iguales. Era ella, sí. Es ella. Y dijo que anoche tuvieron un bond y eso, no sé qué es eso, pero... Yo me veo más tranquilo. Yo estoy desesperado. Y eso le llevaron todo detenido. Yo estaría desesperado. A ver, chicas. Estuvo detenida tu hija anoche. No, dijo la chica que estaba ahí, que le llevaron a todo. Ahora, te hago una consulta. A la gente que estaba en la casa. Sí, la que estaba en la casa. ¿No tienen un auto para alguien que lo lleve a cerca donde supuestamente la echaron de esta casa, que está cortada esta chica? O llamemos a este que dijo que estuvo toda la noche con ella, que se lo veía bastante mayor, o se lo escuchaba bastante mayor. Tiene que tener el número de teléfono a este muchacho, saber dónde está el gimnasio. Es un adolescente que también necesita y requiere contención por lo que contaban recién sus familiares. A ver, es confusa la situación. Me quedo con lo que dijo la doctora. Esto es bastante más común de lo que creemos. Yo ya tengo los pelos de punta. Tiene que intervenir indudablemente acá el servicio de niñez y adolescencia de la localidad. ¿No es cierto? Es urgente que intervenga. Pero yo solo estoy preocupado. No, no. Hay que estar tranquilos, chicos. Está muy tranquilos. Hay un montón de información donde está Cecilia. Hay un montón de información donde está. Cuando lo que necesitan esta joven es contención. Está bien, pero ahora hay que encontrarla primero. Si se intentó quitar la vida, si está con un adulto... No, no sé si quitar la vida. A veces los adolescentes se cortan, digamos... Con un llamado de atención. Bueno, pero hay un desorden. Hay un desorden. No naturalicemos que un adolescente se corta. No lo podemos naturalizar. Si se corta, hay un desorden psicológico evidente y que tendría que estar tratada. Acá, si la madre la echa porque la chica se cortó... Y bueno, no tiene que estar más en la casa con la madre. Convengamos eso. Así es. Tiene que haber un lugar de resguardo de la criatura. Tiene 14 años, no 20. Entonces, evidentemente acá está fallando algo. O la madre, o el padre que no sé quién es, o la tía o no sé quién. Hay que ocuparse de esa criatura. Y si tiene problemas de desorden psicológico, mucho más. Esto es así. A ver, Agus, pudimos... Adrián, no te escuché lo que me dijiste. No sé si estamos... Ah, escúchame. ¿Podemos llamar a este hombre que dijo que estuvo toda la noche con esta piba? Al de gimnasio. Al de gimnasio. Dijo, tengo un gimnasio, está acá conmigo. Bueno, pero dice que pasó el teléfono ya. Mientras tanto, Diego, los mensajes siguen llegando. Respecto a Cecilia, recordemos que es esta adolescente de tan solo 14 años que lleva más de 36 horas desaparecida. Nos dice acá un mensaje. Me pareció ver a Cecilia con una chica de pelo corto y una bolsa en la mano. Así nos están llegando muchísimos mensajes, Diego. Bueno, a ver, insisto con esto. Yo les preguntaba si podemos ir hacia... Si pueden mandar a alguien ustedes a la zona donde dice que está esta chica, toda cortada. Acá nadie se sorprende. A mí no me parece algo... Una práctica común de las adolescentes es cortarse. No es común, pero tampoco es tan antinatural. Y yo consigo con frasca... No, consigo con frasca que algún problema... Eso es orden psicológico. Está bien, pero... Doctor, usted trabaja con menores. Esto es algo... Sí, por eso estoy diciendo que de oficio tiene que intervenir el servicio de niñez y adolescencia del lugar. Bien. Indudablemente que esa menor de 14 años no debería estar retornando a su hogar. O sea, no es la solución, porque justamente fue expulsada. Bien. Sí, directa o indirectamente. Pero no tiene que volverse a esa hogar. A ver... Así que si alguien no se está escuchando, tienen que actuar de oficio. Bien. Abus, contame lo que está pasando en el lugar. Apareció alguien que dice que la ha visto, que está cortada, que la echaron de la casa. No me quedó claro de la casa de quién. Y se suma el testimonio de este hombre del gimnasio que dice haber estado toda la noche con Cecilia. Ojo, porque esto... No. Parece que lo del... Chicos, parece que... El gimnasio se fue de la casa donde la echaron y se refugió en un gimnasio. Claro. Acá... Un momento. Porque pasó un móvil, dicen, que entraron ahí. Para esconderse de la policía. Para esconderse, dicen. ¿Sabe que la están buscando? Sí, por eso. Entonces se fue porque quiso. Ella no quiere volver a la casa, entonces. Si no quiere volver a la casa. Pero ¿por qué no quiere volver a la casa? Yo le pregunté a la mamá si tenía algún problema y me dice que no. Tenía algún problema, dice que no. Ahora, y si de alguna manera la tiene alguien... Ahora, chicos... Acá lo que apareció... Apareció una chica y dijo que Cecilia estuvo durmiendo en la casa de ella con el hermano. Sí, sí. Y que hoy, ahora, hace un rato, la madre la echó a la piba, entonces la piba se empezó a cortar todo. Ajá. Se cortó. Está bien. Pero esta señora... Y se fueron. La tía. ¿Y por qué no la va a buscar? Pero claro, chica, lo que no tiene... ¿Por qué no la va a buscar? Está reclamando que aparezca porque tiene un dato. Tiene un dato. Bueno. Y bueno, sí, hoy estoy hablando con vos. La descripción. Pero como tía estoy cortando la calle. Si yo me voy, van a levantar el corte. Está bien. O si no, cuando ustedes se vayan, vamos a cobrar. Pero no importa, nosotros vamos a estar acá. Estamos haciendo nuestra parte. Está bien, es la manera. Está bien, está bien. Pero yo lo que te planteo es lo siguiente. Está perfecto. Yo no te estoy reprochando. ¿No tienen la posibilidad de ir alguien de la familia a este lugar? Sí, alguien está yendo. Ah, bueno, eso, eso, eso. Porque la verdad que los datos son muy puntuales. Muy puntuales. Muy puntuales. Por si alguien la ve. ¿Cómo estaba vestida? ¿Te acordás que me dijiste campera blanca? Tenía un gym. Color azul. Un gym azul. Un gym azul, remera blanco. ¿Ramera? Zapatilla blanca, remera blanca, campera blanca. Remera blanca, campera blanca. Bien. Y un zapatillo blanco. Si es un adolescente el que está con ella, no es un delito. Ahora, si es un mayor, sí. Pero, ¿quién está con ella en este momento? Alguien está con ella. Pero hay que ver el caso completo. Porque si ella es expulsada del domicilio, vaya a saber si sometida a algún tipo de violencia. Pero no, esa se escapa. Supuestamente está en la casa una amiga y como se corta la vena o lo que sea. Pero yo entiendo que tiene que estar con alguien. Acá hay un pibe que habló y dice... Está bien, pero puede no ser un delito porque la está cobijando. Pero está cobijando, tiene que volver a la casa, tiene que andar. Está bien, bueno, pero la está protestando, no quiere volver. Una vez que se encuentra, la persona que la tiene o la retiene o lo que sea, tiene que llamar al 911. Acá tengo la persona que están buscando. Decime, doctor. No, que tiene razón Frascarelli. Es decir, a veces quien cobija se ve en este tremendo lío. Más está siendo visibilizado por crónica. Y bueno, tendría que estar llamando inmediatamente a la policía para decir que está con la nena, que la tiene a resguardo o que, como dice la vecina, se cortó y se escapó. Acá me está llegando mucha información. ¿Qué dicen? Acá me está llegando información. Uy. Yo te digo... Pará, pará. Pará. Tendrían identificado a la persona que está con Cecilia. Acá me están identificando... Ahí anda y sale, anda que está ahí. La tiene un chico en un gimnasio. Bueno, bueno, bueno. La tiene un chico en un gimnasio. Me, 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 no, confirmado, eh. Confirmado, atención. Le están avisando. A ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Dale. La está reteniendo un chico para que la vayan a buscar, porque Cecilia tiene miedo en este momento y se quedó en... Ay, perdón. Se quedó en ese lugar. Salió de la casa donde se estaba cortando. ¿Qué le echaron? Y fue hacia este gimnasio donde el chico se comunicó, seguramente el dueño, para avisarle que estaba ahí adentro. Mandó un mensaje. Le están pasando la información a la policía con teléfonos y direcciones para que ellos puedan ir. A ver, a ver, a ver, atención. La policía está tomando datos. Acá me dicen que es negativo. El primer lugar, ¿cuál? A ver, no sé cuál será. Hay uno de las policías, tomó el dato y se lo voy a hablar por teléfono. Atención. ¿Quién te confirmó este dato? Yo ahora te voy a decir quién sería la persona con que está con Cecilia. Y le mandaron a ella y ella me comunicó recién a mí. A ver. Vení, vamos un poquito más acá. Sí. ¿Con quién estaría? ¿Sabés el nombre de la persona? No, no sabemos porque no nos dice el nombre, pero bueno. Ahí está. Recién, bueno, recién me llamaron, me dijeron que la vieron en la foto y que del susto, digamos, quedó en ese gimnasio y, bueno, él lo tiene ahí. ¿Ella está bien con las fotos? ¿Está con alguien en un gimnasio? No, él me dijo que solo está desesperada. No está contenida. Chicos, ¿qué es el nombre, Diego? ¿Por alguien que está? Bueno, a ver, estaría en el gimnasio. No puede estar contenida, Diego. ¿Cómo? ¿Puede estar contenida? Bueno. Puede ser que... No, pero no puede pensar. No, dice. No, la gente del gimnasio... No, no, la gente del gimnasio la tiene que retener hasta llamar a la justicia y a la familia de este adolescente porque recordemos que es una menor y tiene que estar con su familia o el tutor designado. Insisto con lo que le preguntaba al doctor. Pero si la madre le dijo que se vaya porque se corta. A ver, chicos, ahora, si van al gimnasio y está con un adulto, ¿ese adulto no debería ser aprehendido? ¿Va a ir a declarar? No, lo van a necesitar a declarar y ver las condiciones que estuvo con ella porque... Pero no, ¿cómo vos no podés creer? Pero chicos, tiene que estar con la madre esta piba. Pero si la madre le dijo... Pero si la madre le dijo... A ver, pará. ¿Qué está pasando, Agus? ¿Qué está pasando en el lugar? ¿Están haciendo que vayan para allá? ¿Qué está pasando? Está... Y bueno, la tía está enojada porque dice, nosotros tenemos que informarle a la policía dónde está. No, no es así. No, no es así. Enojada por el procedimiento. Exacto. Porque está... Pero, bueno, yo no sé cómo es eso. Bueno, pero en este momento hablemos. ¿A vos qué te dijeron? Cecilia está retenida en un lugar. A mí me contaron recién, me acaban de decir que Cecilia la tiene un chico en un gimnasio. Que el chico vio la foto y la tiene ahí en el gimnasio. Hasta que nosotros podamos ir a buscarla. Agus, Agus, escuchame. Agus, escuchame. Escuchame porque tengo información de primera mano. Tenemos confirmado que la nena estaría en un gimnasio en la calle Arana. Preguntale a la chica si le suena la calle Arana ahí en la zona. Y escuchame, que estaría en la calle Arana. ¿Le suena? Sí, más o menos en relaciones, la distancia es como para... Bueno, andá, pasamos avisándole a la policía. La calle Arana. O sea, es para allá, para acá derecho. Si yo te dijiste para allá, para allá al fondo. Y me dicen que está con un pibe que le dicen el rubio cuya. Estaría en este gimnasio con el rubio cuya. Yo no sé si ustedes... En 647. Y tienen, pueden haberse tomado un colectivo de acá, porque hay un colectivo que va a esa dirección. ¿A cuántas cuadras estamos del gimnasio? No. ¿A cuántas cuadras estamos del gimnasio? ¿A cuántas cuadras está el gimnasio de acá? No, nosotros estamos en 237 y eso está en 640. Entonces, yo tengo que tomar un colectivo. 50 cuadras. Está bien, pero me dicen que está ahí ahora. Acá también nos llegan mensajes... A ver, Belén, a ver, Belén, dale. Acá también nos llegan mensajes, Diego, que afirman de que la menor de 14 años, Cecilia, estaría en el gimnasio. En realidad lo afirman directamente. Acabo de ver a la chica en el gimnasio. Está ahí. Es una buena noticia, Diego. No está secuestrada. No, es una buena noticia. Está cortada y no sabemos con quién. Porque, profe, no me vendas espejito de colores. Porque yo sé que... Pero, ¿cómo es una buena noticia? Pero la echan de la casa. Alguien la está cobitando. No la echaron de la casa. Ella se fue de la casa. Porque la expulsaron. La expulsaron porque se cortaba. Se va... Claro. No, no, no. Una persona no se va de un lugar. No la echaron de la casa de la madre. Ayer estaba en la casa de alguien. Ayer estaba en la casa de alguien. Y esa persona la echó. No en la casa de ella. Eso, profe, lo que vos no estás entendiendo la historia. Diego, desde el origen. Cuando ella se va de su casa, se va también expulsada. Nadie se va de su casa sin un motivo que sea latente o no. Entonces, se va expulsada también. Por eso digo, no puede volver a la casa con sus padres. Yo le quiero aclarar al profe. Porque el profe entendió mal. Anoche estaba en la casa de una pala y mará. Y esta mamá, la raja de la casa, donde se estaba escondiendo. Porque la nena se está cortando. No es que la mamá y la tía la echan, profe. No, la tía no, la tía no. Ni la mamá ni la tía, ¿me comprendés? Ahora, ahí parece que se refugia. ¿Cómo, cómo, cómo? Chicos. Bien, bien. Bien, bien. ¿Diego? Sí, 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 Agus, te escucho. Te escucho. Bueno, ahí la llamaron los patrulleros. La policía de la mamá se va a ir en el patrullero rumbo al gimnasio. Bueno, estamos. Para ir a buscar a su hija. Bien. Lo que me parece interesante, Diego, es que acá la tía le hable a la cámara. Ahora, porque la está mirando, ella sabe que la están buscando. Y que le digan que no tenga miedo, que ustedes no la van a castigar. ¿Por qué no la van a castigar? No, no, no. No, no, cuando vuelva. Nosotros estamos en predisposición de ella. Sabemos que podemos tener, porque fuimos adolescentes, fuimos hijos antes. Y ella habrá tenido una travesura. Y bueno, nada, estamos abiertos a que ella, tanto las tías como las abuelas, la están esperando. Nada más. Está bien, pero escuchame. Y de acá en más, se quede tranquila. Obviamente que, pero insisto con esto, es una travesura de ella. Ahora, si hay un hombre mayor detrás de esto, doctores, tanto les pido a la doctora Velázquez como al doctor Maximiliano, ¿no debería haber una acción legal? Claramente se va a tratar la hipótesis de la sustracción de menores. Entonces, obviamente, ante un menor de edad hay que evaluar el consentimiento, si es ineficaz ante ese tipo penal. Y en segunda medida, también ver la justificación que va a poner él ante la imputación que le hará la fiscalía oportunamente. Doctora, la escucho. Y yo planteo otra hipótesis. Podría hacer lo que dice el colega muy bien, pero otra hipótesis sería que le dio abrigo. Con lo cual, ¿qué hay que hacer en esos casos? Atención que hay movimiento en el lugar. Igual cuando sea vida la chica ella, seguramente lo va a pasar por un examen médico. Sí, claro. Para ver si... Está cortada, tiene los brazos cortados. No, no, pero por otro tema. Pará, pará. Chicos, chicos, chicos. Sí. Me la padece. Me hubo algún abuso. Dicen que hay un patrullero ya con ella, pero primero tienen que verificar si es ella, la tienen que llevar a buscar. A ver, a ver, atención lo que dice este hombre, habría un patrullero con ella. Claro. Habrían encontrado a Cecilia en el gimnasio. Robarán los datos. A ver, está enchequeando si es ella. La avisan a la madre y la llevan. Estaría enchequeando si es Cecilia. Acá nos llega un mensaje, Diego, que nos dice, vivo a la vuelta del gimnasio y ella está ahí, la acabo de ver, nos dice un televidente. Todos los caminos apuntan a Cecilia. Al gimnasio. Seguramente deberá venir hacia donde estamos nosotros para reencontrarse con su madre. Ahora, me preocupa lo que dijo el profesor, un tipo que ama a los jóvenes, un formador de jóvenes, es común que los chicos se lastimen. Sí. No es normal, pero es bastante habitual que se hagan una lastimadura superficial para llamar la atención, sí. ¿A quién le mandan la información? Con los adolescentes, muchísimo. Belén, decime. No, Frasca, dale. Dale, Frasca. No, 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 que están constatando a ver si realmente es o no. O sea, en este momento la policía está con una criatura. Mami, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, mami? La primera ubicación da negativo. Negativo. La segunda están todavía constatando, a ver, pero en breve va. Entiendo que en este momento está la policía. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No me digas que llevo Cecilia. Es ella, es ella. Señora, señores. Bien, bien, bien. A ver, ¿encontraron a Cecilia? Ahí está, chicos. A ver, a ver, a ver. ¿Ves? A ver, a ver. A ver, a ver. Decime. Bueno. Sí, es ella. A ver, ¿dónde está? Encontraron a Cecilia. Para, 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 para. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay una video llamada. A ver, hay un video ya. Apareció Cecilia. Atención, compañeros. Atención, compañeros. Atención. 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 Gracias. 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 Apareció la criatura. Quiero decirle que teníamos la data a las 9 de la noche. Acá todos, por eso yo les estaba, direccioné, tía, te decía, vayan a esta zona, le estaban dando nombres de la persona con la que estaba, la dirección exacta. Nosotros ya, por eso presionamos un poco para avisarle a la policía, a través de ustedes, hacia dónde tenían que dirigirse. No nos equivocamos. No nos equivocamos, doctor. Aparte hubo una videollamada. Sí, ya. Con la chica. Hay una videollamada, ellos ya confirmaron que es ella. No, digo que decía que es para festejar realmente, porque tenemos en Argentina un femicidio cada 36 horas, y hoy esta chica, gracias al trabajo de crónica de los vecinos, de la justicia, apareció. Después determinaremos las condiciones, los tipos penales aplicables a los que la retuvo, a la madre, y la salud mental especialmente de ella, porque también uno de cada tres jóvenes tiene problemas de salud mental en la Argentina. Es tremendo, es tremendo. Y hay que ver el motivo, si ella se cortó o la cortaron, todavía no sabemos bien sobre ese tema. Ahora, los pasos a seguir, Agustina, la mamá, está yendo a reencontrarse con su hija, va a llegar al lugar del móvil, Cecilia. Contame cómo sigue esto, compañera, para ver cómo avanzamos nosotros también. Mi idea es poder ver la llegada de Cecilia, después para tratar de entender y que se confundan primero en un abrazo qué fue lo que pasó. ¿Cómo se tiene que venir acá? La nena ya la vio. Sí, lo que nos están diciendo es que no, que la van a llevar al cuerpo médico por protocolo, porque la nena está lastimada y porque es menor y no saben qué pasó anoche con ella. Ahora, ¿con quién estaba? Ahora, acá lo grave, una vez que ya tenemos resuelto el tema, Cecilia está viva y está bien. Si bien está cortada, está bien. Eso es lo importante. Pero ¿con quién estaba? Es como decía anoche. A nadie le resuelve. Yo veo a todos los que miran como... ¿Y dónde pasó la noche? Sí, apareció. ¿Quién se la llevó? ¿Quién la tuvo? ¿Quién es este hombre que dijo que la tuvo toda la noche en un gimnasio? ¿La estaba protegiendo o se la llevó? Eso lo tiene que averiguar. Lo van a citar a declarar, Diego. Pero más vale que lo tienen que citar a declarar. La verdad, o sea, ¿no le llama la atención o me llama solamente a mi atención? Pero bueno, esta es la magia de la televisión. Esto se llama la magia de la televisión. Cuando una persona comete algo que no tiene que cometer y se ve que está ahí en la puerta ya de cometer un delito, pasa esto. No, no, si alguien se la llevó, por más que la han entregado, no es un delito. No, yo creo que no se la llevó, la resguardó. ¿De quién la resguardó? La resguardó porque debe haber contado que tiene problemas con la madre, que la madre la echa, que la trata... La chica se fue por sus propios medios. Acá nadie la echó. Se ve que está presionada por la madre. Diego, ¿esa tenía algún problema con la madre o con vos? Eso te lo va a decir. Diego, ¿te puede decir la doctora que trabaja con niños? Niés, que hay muchos casos que se le quita el cuidado personal, ya sea al padre o a la madre, por temas muy particulares de trato, de violencia que vive el niño en la casa. Digamos, no siempre el padre y la madre son el mejor resguardo para los hijos. No quiero decir que sea el del gimnasio, pero yo tal vez, estoy hipotetizando, quiso escapar de una situación de violencia que estaba viviendo, o tal vez tenía un problema de salud mental como tiene uno de cada tres chicos en Argentina. Sí, a ver... Violencia no es solo golpe, ¿no? Siempre tenemos que recordar eso. Pero también es una edad compleja. Es una edad compleja. Vos tenés hijos adolescentes. Y justamente violencia no son solo golpes. Bien, ahora, ¿tenía una mala relación con la madre? No, no tenía una mala relación con la madre. Por eso. Lo único que tenía era que, bueno, ella tuvo... Después de ocho años se reencontró con su mamá. Eso te va a afectar. A lo largo de la corta te va a afectar. Jorge, ¿dónde estuvo antes? En Paraguay. En Paraguay. No, no. Exacto. Ella vivió... Ella es como toda madre luchadora paraguaya que se traslada a otro país para poder cumplir su sueño de progresar en la vida. Sí. Porque eso es básicamente lo que es la mamá paraguaya. La mujer paraguaya es eso. Ajá, sí. Entonces, la nena quizás... ¿Es tu hermana, la madre? Si ella tiene ese problema psicológico... No, ¿sabés qué? Te voy a decir una cosa. La nena no es absolutamente nada mío. La nena es una vecina mía que anoche, la madre, llorándome con todo lo que le dijeron a la policía, ¿sabés qué le dije? ¿Sabés qué? Vamos a cortar calle, vamos a armar quilombo y hasta que no aparezca la nena, no va a aparecer. Bien. La chica, la piba me miró, pero yo lo estoy cumpliendo. Cumplí mi palabra. Tuviste éxito. La mamá es muy tranquila. Tuviste éxito. Ella es muy sumisa y muy tranquila. ¿Y sabés lo que le dije? No, loca. Vamos a golpear puertas. Hasta que no venga crónica no vamos a parar. Hay quien con la verdad. Para poder hablar, dije que era la madrina, pero no soy la madrina. Soy una vecina que soy madre de una nena de 16 años y me pasó por la sangre. Y me revió la sangre porque yo pensé que la estaban discriminando por ser paraguaya. Y me enfoqué en eso. Anduve, anduve y acá se... Yo veo los frutos. Ahora estoy viendo los frutos. ¿Cuál es el protocolo a seguir, chicos? Que mero, vos sabés, obviamente, si tiene heridas...